Hoy a las 22 en verdad o consecuencia, las maniobras para usar a los pobres. Conocé a los implicados y las modalidades que investiga la justicia por los desvíos de fondos en la causa por extorsión piquetera. Además, aviones de YPF. Te contamos a cuánto asciende la millonaria deuda que Cristina Kirchner le dejó a Milet. Verdad o consecuencia, con Luciana Geuna y Maru Dufar. Hoy, 22 horas por TN. ¡Gracias!